¡Libertad! 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 Hemos visto los informes y nuestro personal en la Embajada de La Habana ha confirmado estas detenciones. Existe una profunda preocupación del gobierno estadounidense por esta situación. Vamos a continuar presionando por los derechos de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión. Y vamos a seguir expresando nuestro apoyo a la mejoría de las condiciones de derechos humanos y reformas democráticas en Cuba. Es John Kirby, el portavoz del Departamento de Estado, dando las declaraciones oficiales del día de hoy de la preocupación del gobierno de Barack Obama ante la represión que no cesa en Cuba. Tenemos para este segmento, abriendo el programa, a Orlando Luis Pardo Lazo, escritor y fotógrafo cubano, creador del blog Lunes de Postrevolución. Gracias, Orlando, por estar con nosotros. Jorge Ignacio Pérez, colega periodista y colaborador de Radio Televisión Martí. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Vía telefónica desde La Habana tenemos a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y a Antonio Rodiles, director de Estado de SAT. Vámonos inmediatamente con Antonio Rodiles. Antonio, cuéntanos cuál fue la situación que se vivió ayer, acabamos de ver en imágenes, y esta preocupación del Departamento de Estado expresada por John Kirby, su portavoz, en la tarde de hoy. Te llegaste a poner, fuiste uno de los que se puso la máscara. Cuéntanos. Buenas noches. Bueno, Oscar, gracias por la invitación al programa. Un saludo también a Orlando Luis, a Gimnasio, a Berta, y a todos los televidentes. Pues mira, desgraciadamente fue el 17 domingo de represión, nuevamente con violencia, las curvas sobre los activistas, sobre nosotros, ofendiendo, en algunos momentos golpeando, todo este circo que ama el régimen. Y bueno, ayer tuvo, como decían, la característica de que parte de la protesta, algunos de los activistas tuvimos una máscara del presidente Barack Obama como una señal, una señal de alerta a esta terrible situación que está ocurriendo y que lamentablemente el régimen está apostando a que se convierta en rutinaria y se pierda en las noticias. Me parece que es importante que el Departamento de Estado haya tenido algún pronunciamiento, pero que es el segundo que hay en esta racha de 17 domingo. El primero fue a raíz de la golpiza que me dieron hace como un mes atrás, y bueno, en esta ocasión se pronuncian debido a que incluso estamos a unos días de que se haga la apertura oficial de la Embajada Norteamericana acá en la última. Están invitados, te hicimos la pregunta aquí en nuestros estudios, a ti y a Berta, ¿están invitados a la inauguración de esa embajada? Bueno, hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna información sobre eso, estamos esperando, hoy ya culmina el lunes, quedaría supongo que martes y miércoles, no creo que el día antes sea que se comunique con nosotros para invitarnos a la actividad que debe ser el viernes. Berta, buenas noches. Cuéntanos tu reacción a esta nueva, es el domingo número 17, que son ustedes víctimas de esa represión. ¿Qué es lo que les dicen cuando los están reprimiendo, cuando los arrestan y luego cuando los dejan en libertad? ¿Cuál es la idea de esta especie de detenciones express al vapor? Bueno, buenas noches para ti, Oscar, buenas noches para Pardo, para mi hermana Rodríguez, los que están presentes y los que nos pueden escuchar. Bueno, realmente para nosotros son 17 domingos de represión, pero también tengo que resaltar que son 17 domingos de resistencia, de todos los que estamos en la campaña o participamos en la campaña, todos marchamos por la libertad de los presos políticos. Bueno, primeramente quiero decir que este domingo ha remitido la violencia contra nosotros, ha sido ordenado por el gobierno cubano que las mujeres que van a hacer los actos de repudio lleven sombría para que nos golpeen con sombría, pero también fue ordenado que nos escupieran, nos escupieron esas mujeres, esos hombres, pero también la gente de la seguridad del Estado, hombres. Para nosotros, a nosotras, a nosotras, nos dicen mercenarios, gusanos, que somos Cuba, sí, yanqui, no, que somos asalariados del imperio, nos dicen que nos vayamos aquí, nos vayamos para Estados Unidos, que ahí están los malos y aquí son los buenos. Entonces, en fin, realmente ni sabe qué es lo que están defendiendo, porque le están tirando también al gobierno norteamericano, le están tirando al presidente Barack Obama. Por lo tanto, esta reforma que se hizo en el día de ayer a dos los activistas de derechos humanos con una máscara del presidente Obama, una vez más se está viendo que no se expresa la represión ni aún paraliza la represión teniendo la foto de Barack Obama que ha empezado. Este gobierno, como el gobierno cubano, ha cambiado su política de Estado con el gobierno cubano. Entonces, bueno, cuando nos detienen, pues nada, nos dan una paliza. Lo mismo policías, como mujeres vestidas de civil, esposadas, nos arrastran, nos escupen, nos hagan por los pelos, ya esposadas, ya en los lugares policiales, y luego después, a paso de los cuadros, cinco horas, incluso hasta la una de la madrugada a veces, tienen algunas armas de blanco, es que nos liberan sin decirnos nada. Orlando, Luis Pardo Lazo y Jorge Ignacio Pérez, este esquema de represión, ¿qué es lo que busca? Porque realmente, en un momento en que se restablecen las relaciones con los Estados Unidos, arrecia la represión. Este contrasentido, ¿cómo se puede explicar? ¿Aparente contrasentido desde aquí afuera? Es la naturaleza del régimen. El régimen no tiene interlocutor en el pueblo cubano, el régimen no tiene interlocutor en el exilio cubano, en ninguno de los estratos civiles de la sociedad cubana. El régimen puede hablar con la China comunista, o con la China procapitalista, el régimen puede hablar con los Estados Unidos, puede hablar con la Unión Soviética, con la Venezuela, puede hacer los arreglos con Irán, puede hacer los arreglos que sean, pero tiene que quedar muy claro, y eso es muy importante, que no se va a hablar con ningún actor de la sociedad cubana. ¿Por qué? Porque ese es el fin del castrismo, es el fin del monolitismo. Si se le da legitimidad a algún actor social, político, cultural, intelectual incluso, que no sea para ratificar la versión del régimen, entonces, tarde o temprano habría que crear una ONG independiente, tarde o temprano habría que pensar en un plebiscito, en unos partidos políticos independientes, habría que pensar en la unión de la nación cubana y en la restitución de los derechos civiles y políticos del exilio cubano. Y nadie está hablando de eso. Estamos hablando de relaciones diplomáticas entre dos poderes hegemónicos, entre dos inteligencias militares tal vez, Estados Unidos y Cuba, una democracia, la otra una dictadura, pero lo que no participa nunca es los estratos civiles de nuestra nación. Jorge Ignacio Pérez, ¿en algún momento ve la posibilidad de que se le pueda ir de las manos o tienen el control absoluto, tienen la exclusividad de la violencia al Estado cubano? Se les pudiera ir. Yo creo que lo que teme el régimen precisamente es perder la calle. Por eso, este contrasentido que tú hablabas, y es que por efecto contagio, el régimen sabe que el 80% de la población, siendo conservador, no está con él. Y entonces hay unas personas que están en la calle, que están dispuestas a decirlo todo y puede crear un efecto contagio. Entonces está cuidando la calle. Perdón, estamos viendo imágenes, mientras ustedes hablan, de una mujer que fue acusada por el vecindario de estar agrediendo a las damas de blanco y la policía tuvo que llevársela para protegerla de la multitud. Bueno, esa mujer tiró excrementos a unas damas de blanco. Fue tanta la indignación popular de gente incluso que no son ni activistas que tuvieron que traer a la policía y sacarle a esa mujer de la casa y se la llevaron fuertemente blindada, como se ve allí. Porque esto es muy interesante, ¿eh? Yo nunca había visto... Tú que conoces muy bien... Hace tiempo que ustedes estaban allá, Orlando Luis y Jorge, este es el momento que ella está agrediendo a las damas de blanco, esa. Y se la llevan, entonces la gente del vecindario sale y después tiene que venir la policía para protegerla. Le tiró excrementos a la dama de blanco, esta muchacha, una mujer joven. Eso no se veía con tanta frecuencia como ahora. O sea, la indignación popular en contra de voceros del gobierno. Bueno, siempre, siempre hay un límite que se cruza, ¿no? Donde la adyección humana llega... Entonces tú ves que alguien grita de un balcón, déjala, suéltala en propio rodillo cuando lo golpearon. Él documentó que alguien decía, lo vas a matar, suéltalo. Pero llamar a la policía, por ejemplo, y casi caber una reacción de indignación hasta que podía llegar a la agresión física contra ella, bueno, pues, sí, claro. Y es contánea, ¿no? Es un límite que se va cruzando porque, te repito, el gobierno cubano está atizando los peores valores de cualquier pueblo, que es la violencia, el desconocimiento del otro, la aniquilación del otro, ¿no? Es la tradición caudillista, autoritaria cubana en su peor expresión. Rápidamente, sobre este hecho quería significar la importancia de esa cámara que estaba ahí, porque entró hasta el pasillo. Y hay un momento que hay un primer plano de policía grandísimo. Y lo deja. Y lo deja. Ahí vemos a la muchacha. Justamente, Berta y Antonio, estamos viendo este video de cómo ese barrio, ese vecindario, se indignó cuando le echaron excremento a una dama de blanco y tuvieron que sacar a esa activista castrista escoltada por la propia policía. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de esto en Cuba? Antonio y Berta. Antonio, adelante. Bueno, mira, realmente nosotros hay muchos videos que hacen las personas, que hacen algunos individuos que están a los alrededores que no han podido ver. Sabemos que hubo casos de un individuo que lo llevaron al acto de repudio y mucho empezó a llorar después y protestar por lo que había ocurrido. Y también sabemos que la mayoría de las personas que están llegando ahí no son vecinos, sino personas que son trasladadas en autobuses y están desde horas tempranas en la calle primera y 34, en el antiguo pre de Pablo, ahora creo que es un coltín o algo así, lo llevan ahí, le dan merienda, los preparan para luego, en el horario alrededor de la una de la tarde, llevarlos a que efectúen todo este acto de repudio. O sea, esas son tumbas completamente preparadas por el régimen para que hagan estos actos realmente banalicos. Berta, ¿están dándose estos fenómenos con cierta frecuencia? O sea, ¿de personas que las están defendiendo a ustedes en las calles? Bueno, mira, realmente podemos resaltar que hay un grupo de la vecindad de Santa Rita de que son más jóvenes, que ellos esperan todos los domingos cuando terminamos el resumen. De nada, empezamos con la marcha, todos marchamos, y los que van despertadores y no participan en la golpiza, en los repudios que nos hacen a nosotros también. Y se puede dar, se ha dado muchos casos donde nos están golpeando y hay personas que salen a firmar con cámaras, con celulares, para poder tener el gobierno cubano, se los borra, se los quita. Pero también hay muchas personas que dicen, son unos abusadores, esas mujeres no se meten con nadie. Y bueno, si tenemos reacción por parte de la población, que si no alzan sus voces de una forma para que los oigan, los escuchen, los que están expresando a favor de nosotros, por lo menos no se meten a estarnos repudiando, donde están los golpeando, cuando estas tumbas se entran a la baba para el lugar donde va a ser realmente el show que monta el régimen cubano. Agradecemos muchísimo a Berta Soler y Antonio Rodiles que hayan estado con nosotros por la vía telefónica. Continuamos aquí en los estudios con Orlando Luis Pardo Lazo y Jorge Ignacio Pérez tan pronto como regresemos de esta pausa comercial.